Estamos en nuestro segundo vídeo de diseño gráfico para establecer un gráfico de Lollipop nativo en Power BI para representar porcentajes de cumplimiento. Si aún no te has visto el primer vídeo, te invito a que regreses un momento. En este segundo vídeo vamos a personalizar un poco más a nivel de diseño gráfico nuestro ejercicio. Tenemos en pantalla la gráfica que terminamos en el vídeo anterior en donde me muestra los porcentajes con una gráfica estilo Lollipop que ya vimos que son gráficas de líneas pero con un diseño gráfico personalizado. Me muestra los porcentajes, me muestra la línea de referencia pero yo quisiera darle un diseño un poco más estilizado como la gráfica que tenemos a la derecha en donde me muestra una segunda línea con color gris dándome una referencia de lo que me falta o de la posición de donde están todos los números de los porcentajes alineados a la misma altura y que yo pueda verlos un poco más homogéneo el diseño. Y adicional, un tema que nos faltó en el vídeo anterior, hacer que el punto, la burbuja o el marcador se vea como si tuviese dos colores. Los marcadores por defecto sólo permiten uno pero ahora vamos a ver cómo hacemos para que se vea como si fueran dos, un azul y un blanco interno. Entonces, para nuestro ejercicio nuevamente nos vamos entonces a un reporte en donde vamos a empezar como lo dejamos en el vídeo anterior. Para ello, en esta segunda hoja tengo el resultado de la gráfica anterior. Voy a copiarla para ponerla acá enfrente y hacerle todo el diseño respectivo. Entonces, necesito establecer esa línea de referencia máxima como lo veíamos en el ejemplo anterior pero como no todas las barras de Lollipop tienen la misma altura yo quiero estandarizar que todos los números aparezcan en una franja recta y que la barrita gris cambie de tamaño en función de esa posición versus el porcentaje que le corresponde a cada barra. Por ejemplo, como aquí estamos representando porcentajes la referencia del 100% no nos sirve porque en algunos casos puede que el porcentaje sobrepase como por ejemplo vemos en pantalla el 109%. Entonces, el 100 no sería un buen punto para estandarizar allí la ubicación de todos los números pero yo podría definir un 120%, un 130%, un 150% pero ¿y si en algún momento llegase a generarse un valor real superior a ese límite máximo que yo establezca un poco arbitrario? Pues ¿cómo haría? Si de pronto en otro año diferente, miren por ejemplo aquí se me fueron los números de la pantalla, no se ven porque están por encima del límite máximo que pusimos en el video anterior del 1.2 es decir, el 120-130% Entonces, pues la gráfica como que no nos está funcionando del todo bien Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a crear una medida en la cual podemos identificar el número máximo de todos esos 5 números que estamos teniendo allí y basado en ese máximo poderlo de pronto multiplicar por 1.2 o 1.3 para establecer esa base superior de la gráfica por encima del punto máximo ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a identificar en una primera medida cuál es el punto máximo de esos valores que se están representando Entonces, vamos a crear una nueva medida Lo voy a llamar porcentaje, cumplimiento, meta, máximo ¿Sí? Es igual Vamos a dar acá unos enters para que veamos mejor nuestra gráfica Necesito crear una variable La voy a llamar Val máximo ¿Sí? Valor máximo es igual a Necesito poder identificar de todos los valores que se están graficando cuál es el valor máximo del porcentaje y luego a ese valor multiplicarlo por 1.2 1.3 1.5 dependiendo de nuestra necesidad Entonces, necesito obtener el valor máximo de todos los valores que estoy graficando ¿Sí? Para ello, entonces, voy a hacer uso Casi me olvidó el paréntesis de apertura ¿Sí? Voy a hacer uso de la función Summarize Voy a sumarizar ¿Ok? Todos los valores que estoy mostrando de las campañas ¿Cuál es su valor? Y obtener el máximo de ahí Entonces, de todos los valores que la gráfica tiene Para ello, entonces, voy a necesitar el All Selected ¿De quién? De mi tabla ¿Dónde están los números principales? Mi tabla de ventas ¿Sí? De mi tabla de ventas Todos los números de la tabla de ventas ¿Cómo voy a agrupar? Voy a agrupar por de la tabla Campañas el nombre de la campaña ¿Sí? Y voy a crearle una Minimizo esto para que esos mensajes de ayuda no nos molesten voy a crearle una nueva columna la voy a llamar Valor y ese valor va a tener el porcentaje de cumplimiento calculado ¿Sí? Entonces, aquí porcentaje, cumplimiento, meta ¿Sí? Entonces, estoy creando una tabla resumida un Summarize con cada una de las campañas y su respectivo valor con un All Selected ¿Sí? Para obtener todas las campañas no una a una porque recuerden el contexto de filtro entonces aquí estoy omitiendo ese contexto de filtro con el All Selected para poder traerme todas las campañas su valor y ahí sí poder obtener el máximo de valor ¿Sí? Que acabo de calcular cerramos ahí le decimos Return y vamos a ese valor máximo vamos a multiplicar vamos a suponer por el 1.2 ¿Sí? un 20% por encima del valor máximo encontrado dentro de la gráfica listo enter si de pronto quisiera graficar ese valor simplemente para ver el resultado que me da que no lo utilicemos luego a nivel visual vamos a agregarlo un momento déjenme activamos la pestaña de compilar ¿Sí? para que lo veamos allí en donde debe ir entonces en el eje X vamos a traernos la meta máxima ¿Sí? y miren que él me muestra allí posicionado ¿Sí? nuestro dato que no lo alcanzamos a ver todo porque habíamos establecido en el eje X un valor máximo que lo voy a quitar ¿Sí? ahí está no hay máximo ahí sí se ve el dato respectivo ¿Listo? ahora para ese segundo elemento que está allí necesito establecer la barra de error y las etiquetas que se vean de forma correcta entonces vamos a minimizar la pestaña de compilar y de datos vamos a quedarnos únicamente con la de formato ahora ahora ¿qué necesito hacer? ya tenemos el valor máximo que quiero representar necesito la barra de error y los porcentajes ubicados en la parte de arriba entonces para ello primero vamos a generar una segunda barra de error entre el máximo y el real entonces vamos a barra de error en la sección de serie le vamos a decir que ahora quiero una barra de error pero para la segunda medida que acabamos de crear de meta máxima activamos la barra de error y me pide los valores máximos y mínimos entonces el superior sería la meta máxima el inferior sería la meta real entonces le decimos agregar medidas meta máxima confirmemos que esa fue la asignada ahí está y la inferior sería el cumplimiento de la meta y entonces ahí tenemos la línea solo que las etiquetas nos impiden verla correctamente vamos a activar la barra de pronto un color gris más tenue un poco más gruesa y ahí la tenemos ahí está la barra pero no quiero los marcadores azul oscuros entonces vamos a la sección de marcadores serie meta máxima y le quito los marcadores ahí queda únicamente la barrita nada más y a nivel de etiquetas de datos ya no van a estar aquí abajo sino que van a estar en la parte superior alineadas a ese máximo entonces en etiquetas de datos para el cumplimiento de la meta lo voy a apagar ya no se ven esos números pero para el cumplimiento de meta máxima que si se ven y que en este momento me está mostrando un 1 sin decimales lo que quiero hacer es que en la sección de valor de las etiquetas de cumplimiento meta máxima el valor que va a mostrar ya no es el valor de ese punto ya no es el cumplimiento de meta máxima sino que me muestre allí la etiqueta de la meta real entonces vamos a cambiarla le damos clic para que me despliegue la lista de opciones de medidas y establecemos el cumplimiento de la meta real porcentaje cumplimiento meta y ahí tenemos los números centralizados en la parte superior ahí prácticamente el gráfico está completo ¿qué nos hace falta? el detalle gráfico de que los círculos de los marcadores se vean de doble color ¿cómo podríamos llegar a hacer eso? a nivel gráfico para darle un diseño visual un poco más bonito necesitamos otra nueva medida con exactamente el mismo valor de la meta real para pintar dos marcadores en la misma posición ese es el objetivo y realmente con un diseño visual que se muestren los dos al tiempo un marcador más pequeño que el otro y con eso damos esa impresión de una burbuja de doble color ¿cómo hacemos eso? nueva medida vamos a bueno aquí se me cerró nuevamente nueva medida porcentaje cumplimiento meta dummy ¿sí? que es igual al cumplimiento meta exactamente el mismo valor es una segunda medida que tiene el mismo valor del cumplimiento de la meta ¿sí? ¿y qué vamos a hacer? en este caso nuevamente nos vamos a la pestaña de compilar esta nueva medida meta dummy la vamos a agregar en el eje y ¿sí? miren que está exactamente en la misma posición es el mismo valor pero se ve una única burbuja que tiene exactamente el mismo tamaño entonces ¿qué vamos a hacer? nos vamos a la pestaña de formato vamos a la sección de marcadores y definimos que sea el cumplimiento de la meta o el cumplimiento de la meta dummy más grande o más pequeño que el otro en cuanto al tamaño ¿sí? si yo por ejemplo el cumplimiento de la meta dummy le digo que es un poco más pequeño ¿sí? miren que ahí cómo se ve ¿sí? solo que tiene color naranja entonces vamos a cambiarle el color y le decimos que por ejemplo es de color blanco ¿sí? de esa forma logramos el diseño visual requerido pero también al momento de agregar esa tercera medida en el eje Y estamos viendo la etiqueta del 1 allí que se ve muy pequeñita pero ahí está entonces vamos a etiquetas de datos meta dummy y apagamos esa etiqueta para que no nos moleste allí visualmente pues tenemos los mismos porcentajes ¿sí? ya organizaditos con la línea de referencia y los números alineados en la parte superior con una segunda barra de error que nos muestre esa definición específica y miren que si los números cambian ¿sí? en la primera gráfica pues tenemos un problema a nivel visual en la segunda ya no ¿sí? nos muestra ¿sí? porque los números cambian en función de lo que estoy analizando o filtrando en un momento dado de nuestra gráfica y lo único que les diría es para finalizar desactivar la leyenda ya que estamos mostrando varios valores pero que simplemente se usan para el efecto gráfico ya que estamos representando un único valor el porcentaje de cumplimiento entonces la leyenda no iría y por último pues ajustar el título ¿sí? porcentaje de cumplimiento por campaña ¿sí? que es lo que estamos graficando en este momento centralizado y de pronto con una línea divisoria y ahí tenemos entonces nuestro cumplimiento por campaña con un diseño gráfico mucho más estético y funcional pasamos a un tercer video en donde vamos a darle formato condicional a este diseño gráfico que es lo que ocurre con una línea que es lo que antes es lo que es lo que también para que sea o que sea Gracias por ver el video.